Música En verano hace un año escuché Una noticia que desde España surgió Zapatero coño quiere descansar Nuestra isla ha elegido sin dudar Pero él pensaba que todavía aquí Se podía como siempre mangonear Y con su mujer un día él se fue Para nuestra cala poder disfrutar Y yo creo que pensaba Que la cala era suya Pues puso a su guardaespaldas Y varios coches de patrulla Pa' que por allí no entraran Nadie para molestar Perdóneme Zapatero Nuestras playas no son suyas Son del pueblo nada más Perdóneme Zapatero Nuestras playas no son suyas Son del pueblo nada más Siguiendo con la visita quiero yo Contar algo que también decepcionó Por el aeropuerto un día llegó Y la prensa lo esperaba con primor Para preguntarle un asunto que Mucho nos preocupa en esta región Zapatero dinos coño por favor La torre de petróleo Corre de petróleo nos pondrá a rector Mientras todos aguardaban La respuesta deseada No contesta el presidente El petróleo no hace nada Las torres son muy bonitas De última generación Si te gustan esas torres Te las metes en tu casa ¿Dónde te quepa mejor? ¿Dónde te quepa mejor? Si te gustan esas torres Te las metes en tu casa ¿Dónde te quepa mejor? ¿Dónde te quepa mejor? No me olvido del pasado carnaval Sobre todo de un evento en especial Cuando a la sardina iban a enterrar Cayó encima un diluvio colosal No solo fue en arrecife, juro yo Que a esa otinajo también lo sufrió Y en carna dijo esto se acabó La sardina sale aquí mando yo Escucheme usted señora Oiga esto bien atenta Cuando se inunda algún pueblo Somos todos conejeros Quiero un poco de respeto También solidaridad Seguro si algún día se te inundará tu casa Supendece el carnaval Seguro si algún día se te inundará tu casa Supendece el carnaval Hay sin duda un problema El mayor trascendental Es el ver a las paredes naufragar Es el ver a las paredes naufragar Seguro si algún día se va a acabar Por eso yo te lo canto una vez más Saben de su tierra Saben de su tierra Pues cobran su sueldo Pues cobran su sueldo Pasan y ya está Y quiero decirles que Pongan un número por radar Para que puedan este tema controlar Que se mueren en mis aguas Y ustedes no hacen nada más Y ustedes no hacen nada Parte de son animales nada más Parte de son animales nada más Cuando vienen las parteras Un rato quiero pensar Lo culpable de estos ¿Quién coño será? Caminando por la calle Caminando por la calle Yo me pongo a pensar Y extranjeros cada día veo más Y extranjeros cada día veo más Y extranjeros cada día veo más No solo africanos De oriente también verás ¿De Colombia, China? ¿De Colombia, China? ¿O de Pakistán? ¿De Colombia, China? No me olvido de los rubios Yo de Europa, sí señor Y de Godos también Juro hay un montón Lanzarote ha sido siempre Un pueblo de mucha paz Todas las culturas Hemos de aceptar Pero veo que esta pierna Dice que no puede más Que revienta Que no puede aguantar Porque nuestra isla no Quiere masificación Quiere masificación Que un día de dos coño ¡Nos cargamos todos! Lanzarote destrozada ha perdido su razón Y la tierra de mis padres se acabó La tierra de mis padres se acabó Ya ves que aunque ya se acabe nuestra canción No quiero olvidarme de usted, señor Que acerque al gobierno con mil promesas Escúcheme, señor Será solo un momento para terminar Escuche los consejos que les voy a dar Y apunte en su libreta para no olvidar Que si usted quiere ¿Quién puede hacerlo? Escuche atento Acuérdese de que cuando se muera nadie coño prometió Que para nuestra canaria quería lo mejor De todas las promesas se olvidó Quiero que sepa que Y no se olvide que en Lanzarote coño no hay seguridad Que sale por la noche se van a robar La policía ¿Dónde coño está? Y para terminar le digo que estoy alta de la falsedad Políticos ladrones quieren engañar A nuestra isla quieren siempre explotar Que Canarias ha dicho que no puede más Estamos ya cansados de siempre aguantar Por eso zapateros Por eso zapateros